Música Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Como todos deben de saber, la película de Mario es un éxito brutal y titánico, rompiendo varios récords. Que hasta ya le arrebató el puesto a Frozen 2 de ser la película animada con el mejor esceno de la historia. Y ya es un hecho de que tarde o temprano le van a sacar una secuela. Pero, de eso surge la gran pregunta, ¿de qué tratará esta película? Y es por eso que hoy les presento mis teorías y predicciones sobre la secuela de la película de Mario. Ojo que este video va a tener algunos spoilers de la película, así que si no lo han visto, salgan de este video. Así que comencemos. La teoría que les voy a presentar a continuación, puede que esté en contra de la teoría de que Toad es un traidor. ¿Y de qué trata esta teoría? Pues básicamente nos dice de que Toad es un espía de Bowser. Y que Bowser lo mandó a que espiara a la princesa Peach para ver qué era lo que tramaba. Y que también le revela información importante como por ejemplo el nombre de Mario, o que iban a cruzar por la escena arcoiris. Bueno, pues yo estoy pensando algo distinto. Y yo creo de que el informante puede ser el mismísimo Lakitu de Mario 64. ¿Y por qué pienso esto? Pues, como él tiene una cámara, puede grabar todo. Y además que con su nube puede transportarse muy fácilmente. Y podría escapar rápido con ella. ¿Y qué tiene que ver esto con la secuela de la película? Pues lo que yo predigo es que quizás se nos revele quién fue el espía. Y pueden ocurrir dos cosas. La primera es que se confirme de que Toad realmente era el espía. Y dos, que salga Lakitu. Y dejando esas dos teorías de un lado, ahora sí comenzaré con las predicciones. La primera es que cómo Bowser va a lograr salir de su prisión. Lo que yo teorizo es que Toad, o Lakitu, depende, le digan a Bowser Jr. que su padre está enjaulado. Y que él, junto a Kamek y unos cuantos Koopas, vayan a rescatar a Bowser. Y que Kamek, con su magia, revierte el efecto del mini champiñón. Y Bowser, junto a Bowser Jr., Kamek y todo ese ejército, planeran una venganza tan brutal que ni siquiera Mario, Luigi, Peach, Toad quizás, y Donkey Kong sean suficientes para detenerlo. Necesitarán sí o sí más ayuda. Si Toad no es un traidor, él podría llamar a otros Toads, como a los miembros del escuadrón Toad o a los dos Toads jugables de New Super Mario Bros. Wii. Y por otro lado, Donkey Kong podría reclutar a Diddy Kong, Dixie Kong y a Chunky Kong. Que ellos tres hicieron cambio a ver la película. Y obviamente tiene que estar Yoshi. Pero, ¿cómo Mario y Luigi descubrirán que Yoshi está en Brooklyn? Pues lo que se me vio a la cabeza recién fue esto. Que la secuela de la película de Mario ocurra justo después de la escena final de la primera. Y que Mario y Luigi, después de llegar a Brooklyn, se encuentren ese huevo de Yoshi. Se lo llevan al reino champiñón. Y los Toads se dan cuenta de que ese huevo de Yoshi es único porque es verde. Y en la película no se ha visto ningún Yoshi verde. Solo se han visto rojos, celestes, amarillos, rosados y negros. Y que nuestro querido Yoshi verde sea el que ayude a Mario, Luigi y a los demás. Algo que también espero con muchas ansias es la aparición de Wario y Wario y Luigi. Y yo me lo imagino como bien a los secundarios. Pero algo torpes. Que tengan planes en contra de Mario y Luigi, pero que fallen en el intento. Y que solo uno salga exitoso. Y algo que me da muchas ganas de ver es la escena por créditos. ¿Y qué podría ver la escena por créditos? Pues esto. Que salga del cielo de noche y de repente aparezca Lumali. Y que él esté flotando y riendo hasta que se encuentra con un anillo estelar. Él se acerca al anillo estelar y ¡pum! sale volando. Y sí, lo que yo estoy imaginando es que en una hipotética tercera película se concentre en Mario Galaxy. Y tanto fue mi emoción e imaginación que ya le hice un póster. Aquí lo tienen. Lo voy a publicar en la pantalla de comunidad después. ¿Y cómo veo el panorama del posible universo cinematográfico de Mario? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, que el canon de los juegos sea uno. Y que el canon de la película sea otro que se base en el canon de los juegos. Pero que sean canones totalmente distintos. O sea que uno no cuente la misma teoría que el otro. No sé si me explico. Entonces, la película sería una introducción al universo cinematográfico de Mario. Después la secuela se trataría de Super Mario World. Y por último, la hipotética tercera película se trataría sobre Mario Galaxy. Pero para ver todo eso, tendríamos que esperar muuuuucho tiempo. Y ojalá estemos vivos para ver todo eso. Actualización. Resulta de que está corriendo muy fuerte el rumor de que el actor en francés de Bowser acaba de decir de que una trilogía viene en camino. Ojalá este rumor sea cierto. Y mis últimas dos predicciones tratan sobre dos poderes. El primero es que aparezca el champiñón de vida extra. Y por ejemplo, uno de los personajes podía estar muy mal herido o al borde de la muerte. Y uno le da un champiñón de vida extra y ahí se recupera. Y el otro poder es que aparezca la tan famosa y olvidada pluma. ¿Y por qué digo olvidada? Pues Mario no la ha usado desde que aparecía en Mario World. A excepción de Super Mario Maker 1 y 2. Y bueno, esas son todas mis predicciones hasta ahora sobre la secuela de la película de Mario. Y no pensé que este video duraría tanto. Si tienen alguna predicción o teoría, la pueden dejar en los comentarios. Los estaré leyendo. Y si el video les gustó, denle like, compártelo, así me ayudarían mucho. Suscríbanse y activen la campanita, así no se van a perder ninguno de mis videos. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!